Tengo al diablo cuidando mis males, esperando que le hable Aunque te he quitado yo de la calle, la calle no se me sale Siempre estoy fumando de lo mejor, ese de que yo tú sabes Y aunque no hagas nada el dinero me llame y pa' multiplicarlo vos sabes como yo soy Soy un OG, si hay que bregarlo vos sabes como yo soy Lo mío primero es dinero y familia vos sabes como yo soy Soy un OG, si hay que frontearlo vos sabes como yo soy Como soy, como soy, ser real o na Usted no me puede frontear si tiene que mentir pa' ganar No que se confunden que si conocerte se ponen a hablar No forreamos de escapear, si forreamos de escapear Tu billucho terino te hace real, tus conocidos no te hacen tu paz Me la chupa tu rap Si nunca vendiste precio en cantidad, me la chupa tu trap No soportaría sin tu libertad que tanto Pablo Cobar Pero que no amarte lo único que sabes hacer es ladrar Pero que te ladra en algún momento se te puede evitar F, siempre al cien, tengo la chain que parezco dealer Es que a mi nada se me olvida, puta estamos fumando gorila Me brilla el colmillo como la pupila, me brilla el bicho tu puta en saliva Hace rato que estoy en la mía, en el club entramos por la salida Como soy, como soy Soy un OG, si hay que bregarlo, vos sabes como yo soy Lo mío primero es dinero y familia, vos sabes como yo soy Soy un OG, si hay que frontearlo, vos sabes como yo soy Como soy, como soy, ser real Oh na, oh na, que paguen todo o na Oh na, oh na, si no hay respeto no hay na Por na, lo quieren todos por na No estamos juntos si no son familia Si estás hablando de eso es por la envidia Que mi mesa siempre está servida No se niegue un plato de comida 24-7 todo el día Casa trampa nunca en la esquina 100% autogestion, ma Acá nada se menciona Mucho menos se traiciona Si traiciona no se perdona Tengo al diablo cuidando mis males Esperando que le hable Aunque te he quitado yo de la calle La calle no se me sale Siempre estoy fumando de lo mejor Ese de que ya tú sabes Y aunque no hagas nada el dinero me llame Y pa' multiplicarlo vos sabes como yo soy Soy un OG, si hay que bregarlo Vos sabes como yo soy Lo mío primero es dinero y familia Vos sabes como yo soy Soy un OG, si hay que frontearlo Vos sabes como yo soy Como soy, como soy, ser real o na